Copa América, Copa América la temática Así que una DJ, la DJ, la DJ, cortame en los DJ Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Estrella inesperada como Caicedo El hermano a ti te mandaron Andrés Escobar con los parceros ¿Qué me estás contando, compañero? Se traga muchos goles tu portero Tu portero, para serle exacto Voy a ganar este puto campeonato Llenaré todos los teatros Yo soy Ronaldinho con Brasil Me bajo del propio barco Me bajas del propio barco Porque no tenías lo que hacía falta, hermano Estás tofalto Te hablo de nivel experto Representas Brasil, un equipo que ya está muerto Está muerto con tu tunica En la banda como un culinán ¿Entiendes, maldito? Esto es música Porque yo soy huligán En la banda goleo Me llaman Estupiñán Estupiñán, yo Kuning Man Me llevo el balón de oro como Bellingham Hermano, creo que te vas a desinflar Quieres pillar el balón, pero no da jamás No da más, maldito idiota En este momento te voy a cerrar la boca Eres un maldito idiota Sigue que eres europeo Así que anda a jugar la Eurocopa Yo me llevo la Eurocopa con enganche Tú la pierdes siempre, Alexis Sánchez Hermanito, creo que te va a dar un empache Estás escuchando al maldito Flow Apache Apache, maldito, te voy a finiquitar La pierdo como Sánchez con huevos de Arturo Vidal Hijo de puta Y si por si acaso Meto los goles Me llaman el chupete suazo El chupete suazo ¿Qué me estás contando? Yo no te hago ni caso Pero estoy en la banda Esperando para que haya un rechazo Y la pillo de empeine Mira el tremendo golazo ¡Último! Mira el tremendo golazo por si me lo preguntan Hago el gol en la Copa América Y por mis técnicas me gano el premio Puska Te estoy matando con mis técnicas Tirolides todas juntas ¡Tiempo! Dale papá, dale, dale, dale Un ruido, un ruido Ahora empieza Cacique Cuatro por cuatro libre Así que no se me apague, no se me apague No se me apague ¡Suéltame ese beat, DJ! ¡Suéltame ese beat! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ok, ok! Se lo damos en 3, 2, 1 Entonces hermano, vamos a comenzar A este raperito yo lo pongo en su lugar Te noto un poco rapeado y desinflado A la hora de rapear No es acá que me ibas a ganar Mi lugar es el primer puesto Tú estabas en eso pero creo que no estás puesto para esto El manico te lo explico con prospecto No te va a ver nadie, esto es un crimen perfecto Esto es un crimen perfecto No me den por muerto Mi lugar no es el primer puesto Y tampoco estando muerto Mi primer lugar es mi descendencia Y estando con mis ancestros Yo tampoco me doy por muerto Es más, no sé si sigo vivo cada noche que me acuesto Soy bueno por todo lo que me acuerdo Te vas a ir pa' la mierda cagándome en todos tus muertos Tú no estás vivo cuando ahora que me acuesto Yo no sé si estoy vivo a la hora que me despierto Eso lo saben hermano por qué estás muerto Madara y Hachirama, el valle de los lamentos Yo no soy persona cuando me despierto Mis neuronas esplendan al porro y ya me conecto Ey yo mamen, estás hablándole al nivel experto No entres a la guerra si te asusta el sargento No me asurge el sargento Tampoco el ser perfecto Tampoco el que lanza rimas fuera de contexto Ey hermano por supuesto Te estoy ganando Y sin poner cero pretextos No hay pretexto Pero te la escribes siempre texto Qué coño me estás diciendo Te va a salir caro la final para allá Porque estar contra mí Manil no va a poder viajar Tiempo Aplausos, aplausos, vamos Batallón, batallón, batallón Así que vamos a hacer la decisión Jueces a la cuenta de Tres, dos, uno